Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy Slick con vosotros Vamos a estar jugando hoy con el Objek 906 Estamos en... es un tanque ligero ¿Por qué tienen tantos puntos por el tanque ligero? ¿Qué ver estamos? Estamos en... estamos en 8.3 me parece Pues este vehículo ahora mismo está en 8.0 y lo quieren bajar a 7.7 Creo que sería un error, pero bueno, qué sé yo Solo soy un jugador que ha visto que causa estragos en 7.0 con estabilizador de hit de Fez Recarga rápida, así que esto va a ser más de lo mismo, pero qué sé yo Ahí viene uno ¿En serio? Vale, bien Hay un BNB por ahí pasando ¿El Shade no está fuera? No sé si tiene la artillería por aquí Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar con todo el mundo Seguro que nos van a rodear por la derecha, pero... Si, ya es otra historia No, helicóptero, helicóptero Eso sí que es malo Helicóptero es malo Espero que no me vea Si no recibo Aquí hay uno A ver si le consigo hacer Uy, sí Le consigo, le consigo ¿Se apartó? No, está de la derecha Ahora sí se puede Ahí viene alguien Bien ¿Aquí qué? Tendría que acercarme aquí Qué rápido dispara esto Están todos intentando cruzar Un montón de gente en esa partida Mouse Fuera Entre cámara Pues eso Eso es lo que le pasará al mouse Una paliza detrás de otra Que ya se las está llevando Pero bueno Cuando vi en 7-7 Va a ser más frecuente ¿Alguien quiere ayuda aquí? ¿Puma? Bien, 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 bien Vamos a ayudar aquí al Personal de la izquierda Me parece que hay lío Ahí ya vengo Pero no me dejáis solo ¿En serio? Me ha dado con Con MG Desde el 50 Me ha matado un tripulante Maldito cabrón Vamos Vamos, hit Entra, entra Buena El T-34 este A por él Sin cañón Vamos a ayudar a reparar De nada, buen hombre Uy, sí Aire Vendrá 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 a vengarse Fijo Madre mía Menuda paliza Pues Pues este es el nivel Este es el nivel A que ha llegado Gaijin Esto es una partida 8-3 No quiero ni saber Que va a pasar En una partida De 7-7 ¿Esto es un Panzer 2? ¿O 3? Mira el P-47 Como viene a vengarse Lo siento Centurión Hemos intentado salvarte Pero el P-47 Está más rabioso Que Que yo que sé Me voy a quedar por aquí Para lo que queda De la partida No quiero estar En el centro de atención Ah, que venía Un cobra y todo Bueno, sí Eso El cobra debería subir de BR Debería ponerlo En 8-3 Como mínimo Bueno Loading screen Ese de la nuclear No veas Pues este es el resultado Y por si no habéis visto Mi vídeo De los cambios de BR Que he hecho con el Falcon Dejaré de nuevo El link En la descripción Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Chau chau